Muy bien, continuamos entonces con las charlas. Sé que estuvieron viendo un poco nuestras pruebas. Es así, esto es lo que pasa del otro lado. Tenemos que probar previamente a ver que esté todo bien para que ustedes lo puedan ver. Y ahora sí vamos a ver a Silvia Saures, quien va a hablarnos del poder del storytelling. Un gran tema, un gran tema para hablar de redes sociales. Ella es máster en Dirección y Consultoría Turística, Especialidad en Sostenibilidad e Inteligencia Turística de la Universidad de León, España. Y es conferencista internacional, consultora y coach dedicada al desarrollo de la inteligencia turística, los destinos turísticos inteligentes, la sostenibilidad y la experiencia en el servicio con metodologías ágiles. Siempre buscó el enlace de diferentes actores para mejorar el desarrollo turístico por medio de alianzas estratégicas. Ella es Silvia y la escuchamos entonces todo tuyo, Silvia. Muchas gracias, Yamila, y muchas gracias a Fidi por la invitación. Y no vamos a perder mucho tiempo en introducciones porque tenemos el tiempo un poco corto, pero vamos a hablar de un tema súper importante y súper especial que trae un poder dentro de él mismo y que es una herramienta que hoy día, sobre todo con las estrategias digitales, se ha utilizado aún más, que es el storytelling. Pero vamos a tener una agenda en la que vamos a tocar los siguientes puntos. ¿Qué es una estrategia digital? Las ventajas que tiene una estrategia digital. Los tipos de estrategias digitales. ¿Cómo hacer una estrategia digital? El storytelling, una herramienta en la estrategia digital fundamental. ¿Cómo aplicamos el storytelling en nuestra estrategia digital? Las claves para un buen storytelling. Y por último, vamos a tener un video para demostrarles que es un storytelling en un destino turístico. Sin más, vamos a continuar con qué es una estrategia digital y qué conlleva. Bueno, tenemos que comenzar por decir que es una serie de acciones digitales con las cuales atraemos a ese cliente perfecto y conseguimos el mayor número de ventas posibles. Pero para esto hay que hacer previamente un análisis profundo de nuestro consumidor y cuál es nuestro segmento de mercado. Tener muy claro qué es lo que queremos vender y a quién se lo queremos vender. Se tiene que basar precisamente en este proceso de venta. Tenemos que tener muy clara cuál es el mapa que hace nuestro consumidor y cómo llega a la compra de nuestro producto turístico. Y en este caso voy a hablar de nuestro destino, que es destinos turísticos, destinos inteligentes. El proceso de venta viene desde la atracción del cliente hasta el momento en el que pasa a realizar esa compra. Y nos enfocamos en cada momento. Es como el Customer Journey Map que vamos a hacer y vamos a realizar las acciones pertinentes para que el cliente siempre continúe ese proceso. Por eso tenemos que tener muy claro ese Customer Journey Map. Y tenemos que tener una creación de contenidos digitales para poder incentivar a ese cliente a que continúe con ese proceso de compra. Esta creación de contenidos digitales es el pilar fundamental para que los negocios actuales se den a conocer y lleven tráfico a sus páginas web y pasen a la fase de conversión de hacer esa venta tan necesaria. Pero, ¿qué ventajas tenemos de realizar una estrategia digital correcta? Primero, nos vamos a diferenciar. Ellos tienen que ver algo en nosotros especial para elegir entre toda la gama de empresas que hay. Muchas empresas que hacen exactamente lo mismo en nosotros. Hay muchos destinos que tienen muchos productos turísticos muy parecidos. Pero algo tiene que diferenciar. Costa Rica, por ejemplo, en lo que se diferencia es precisamente en el turismo de naturaleza y la sostenibilidad y cómo vendemos ese wellness, ese bienestar de estar en el turismo verde, en el turismo sostenible. La otra parte muy importante de nuestra estrategia y que es un beneficio es que le brinda a nuestro destino o a nuestras empresas turísticas o a nuestro producto turístico, credibilidad. Por lo tanto, tienen que ser contenidos reales y no falaces. Para nuestro sector, nuestros clientes nos van a ver como los expertos en el área. Cuando les pongo el ejemplo de Argentina, ¿qué es lo que escuchamos? Las carnes, la gastronomía argentina. Eso en Argentina. O, por ejemplo, Machu Picchu en Perú. Turismo sostenible o turismo verde, ecoturismo en Costa Rica. Entonces, cada uno tiene esa credibilidad y somos expertos en esos campos. Y eso va a generar también un compromiso, un engagement. Y esto se hace muy importante en los clientes con los que se llevará tráfico a las visitas a la web y los pasan a la fase de conversión, de ser nuestros clientes o de que ejecuten esa compra a nuestro destino. Al tener un tráfico segmentado, podemos llegar a varios tipos de clientes por diferentes caminos. No todos van a tener el cancho o ese atractivo por el mismo camino. Entonces, eso es parte de las ventajas que tiene la estrategia digital y que necesita la estrategia digital. ¿Qué tipos de estrategias digitales existen? ¿Qué acción de marketing digital es la mejor? Bueno, vea, acabamos de escuchar el posicionamiento, es el SEO, el marketing de contenidos, tenemos el marketing de influencia, la optimización de experiencia del usuario, la automatización con los bots, con los chatbots que nos contestan y nos responden ahora, las redes sociales que es el más importante y el más famoso en este momento, el e-commerce que es la forma de generar inmediatamente la compra una vez que hemos enganchado, el email marketing, el streaming, que estamos ahora en un streaming, y el video marketing. Entonces, esos son puntos que nos ayudan a tener diferentes estrategias de marketing importantes. Vamos a comenzar por el posicionamiento, lo que acabamos de escuchar, creo que no hace falta hacer mucha referencia, la selección de productos y servicios que se quiere destacar, se hace una estrategia para identificar y buscar las palabras claves, se establece un presupuesto aproximado, y se crean contenidos de valor que se posicionen en la búsqueda de esas palabras clave. Creamos una estrategia de clean building y difusión de contenidos. La estrategia de email marketing, perdón, es idónea para las empresas que tienen un listado de clientes y las bases de datos de estos clientes, por ejemplo, una asociación o un destino que ya tiene una base de agencias a las que se quiere promocionar. Todas estas bases las van obteniendo en las diferentes ferias internacionales de turismo que se van realizando, ¿verdad? Y se hace una estrategia de email marketing para llegar muchas veces al cliente. Se obtienen suscriptores para boletines, se tienen, las personas pues ahora se tienen que dar de alta en las bases de datos de mailing, se identifican los objetivos, se asigna un presupuesto para ese email marketing y hay un control y un seguimiento a esa estrategia. Entonces, estos son los correos que recibimos en resumen para nosotros poder realizar campañas de correo electrónico a nuestros posibles compradores. El marketing de contenidos es un modelo muy bueno para generar contenido textual y visual del destino y este es el que mejor nos va en destinos y en empresas dedicadas a turismo. Este, cuando uno se, cuando uno crea una estrategia de contenidos, lo más habitual es seguir los siguientes pasos. Buscar e inspirarse en contenidos de la competencia, seleccionar y planear contenidos para realizarlos. No podemos hacerlo así, ya vi eso, se me ocurrió. No, tenemos que tener una grilla planificada de cuándo, cómo y en qué momento lo vamos a hacer. Tenemos que crear nuestros propios contenidos como hablaban ahora en el anterior panel. Establecer un presupuesto aproximado, porque si bien tenemos las publicaciones orgánicas, necesitamos también tener publicaciones pagadas. Crear contenidos, tenemos que crear contenidos de valor, crear una estrategia de difusión de esos contenidos y examinar periódicamente esa estrategia, porque puede ser que hayamos pensado en algo y de un pronto a otro, cambiamos de estrategia. Luego tenemos el marketing de influencia, que es ideal para negocios que quieren dar a conocer o impulsar su negocio, o impulsarlo. Esto está toda la parte de influencers que hablamos y vamos buscando micro influencers que se adapten a la marca. Pensar en campañas orientadas a estos influencers digitales que existen hoy en día, todos los blogueros, todos los youtubers, esta es la parte de influencers a la que me refiero, y el control y seguimiento de la estrategia. Ahora, en redes sociales, también es muy importante tener una planificación de las publicaciones. Por ejemplo, hay un estudio que dice que en redes sociales nos... Y aquí tengo la de redes sociales. Hay un estudio que dice que en las redes sociales precisamente vamos a encontrar que las horas, por lo menos en América Latina, las horas en las que las personas ven sus redes sociales son en la mañana levantarse, al mediodía, mientras almuerzan o comen, y en la noche cuando ya están por acostarse a dormir. Entonces, son tres momentos que debemos de planificar bien dentro de las redes sociales para poder hacer nuestra grilla de contenidos y de publicaciones. La que más se ve en ese momento es Facebook e Instagram, que están muy parecidas. Y luego ya tenemos a LinkedIn y tenemos que es un poco más hacia lo profesional, hacia las personas que trabajan. Y tenemos Twitter, que bueno, se ha hecho muy polémica, ¿verdad? Y tenemos también a las Snapchat y otras redes que han ido saliendo, pero que no tienen tanto alcance como la que tienen Facebook e Instagram en este momento. En la parte de la estrategia de redes sociales tenemos que seleccionar bien cuál es nuestra red, cuál nos interesa un poco más. Tenemos que otorgar un presupuesto estimado porque está bien las publicaciones orgánicas, pero necesitamos hacer publicaciones pagadas para que lleguen al nicho de mercado o al segmento de mercado que nosotros deseamos abarcar. Y en los lugares o países o los destinatarios que deseamos perfectamente se pueden segmentar de la manera que nosotros lo deseamos. Se crea un contenido de calidad con fotos. Recuerden que parte de la estrategia es la credibilidad. Entonces, necesitamos hacer fotos y contenidos que nos hagan ver como expertos y que sean creíbles. Y tenemos que darle un control y un seguimiento obviamente a la estrategia. Y puede ser que tengamos planificado, pero por ejemplo, esto del COVID es como Big Brother, ¿verdad? Todos los días cambia. Nadie sabe qué va a pasar. Entonces, obviamente, tenemos que estar anuentes a hacer cambios que vayan de acuerdo a la realidad que se está viviendo en el momento. Que eso es muy, muy, muy importante. El email marketing, ya les hablé. Y el video marketing se une un poco a la parte del storytelling porque es como yo muestro la parte de que estoy exponiendo. Entonces, puedo mostrar mis instalaciones, puedo mostrar mi destino, la playa, los atractivos turísticos que tenga en mi destino. Puedo mostrar las diferentes áreas de dónde se puede vacacionar, los hoteles que tengo, los restaurantes, etcétera. Pero tenemos que establecer muy bien cuáles son los contenidos que vamos a realizar en el video marketing. Identificar la marca y los objetivos. Crear una estrategia de difusión de los contenidos y seguimos controlando todas estas estrategias para que de verdad vayan fluyendo y vayan de acuerdo. Porque puede ser que hagamos un video y nosotros decimos quedó chulísimo, quedó súper bien, me encanta este video, pero no tenga tantos likes o tantas reproducciones como nosotros estábamos planificando en nuestra estrategia. Entonces, quiere decir que ese tipo de video no nos va a funcionar. Tenemos que buscar otra forma, otro video, otro tipo de video. Entonces, ponemos un video que muestra la gastronomía y ese sí logra reproducir una gran cantidad de reproducciones y de likes, ¿verdad? El e-commerce, hoy en día, la máxima potencia de las compras es súper importante porque incluso, bueno, nos hemos dado cuenta que las empresas se han tenido que ir adaptando al e-commerce. no podemos dejar la parte de las ventas porque resulta que precisamente esas ventas son importantes para poderme mantener en el mercado. Entonces, la optimización de nuestra plataforma o de nuestra página web para poder llevar a la compra al final del consumidor, eso es muy importante y no solo en los destinos, sino que en todos los lugares. El streaming y los autobots y la automatización, entre más automatizado y más fácil sea la generación de la compra o la estrategia digital y la comunicación es mucho mejor. Estamos en un streaming que nos hace también posicionar nuestras empresas y posicionarnos nosotros y posicionar nuestros destinos por medio de precisamente estas transmisiones reales y que se hacen virales muchas veces. Entonces, no necesariamente una persona que es dueña o la que se establece en el mercadeo digital de nuestra empresa, la que hace el mercado digital de nuestra empresa es la que hace el streaming. Puede ser que sea un cliente muy satisfecho que haga ese streaming. Y aquí ya vamos entrando un poco más en la parte de que nos va a llevar al storytelling. ¿Cómo hacemos una estrategia digital? Entonces, como les decía al principio, tenemos que analizar esa estrategia. Tenemos que tener presencia. Hoy en día es súper importante en la parte digital. Tenemos Google Ads, tenemos diferentes formas de hacer presencia. cumplir con los objetivos. ¿Qué quiero lograr yo al hacer una estrategia digital y tener muy claro ese objetivo? Pero para poder tener mi objetivo, tengo que tener muy clara también cuál es ese consumidor al que le quiero llegar. Y tengo que tener establecido un presupuesto para hacerlo. Puede ser muy pequeño o puede ser un poco más grande. Pero tengo que tener un presupuesto para poder establecer esa estrategia digital. y dentro de esa estrategia digital está esta poderosa herramienta que es el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias. ¿Cuántos de nosotros no pasamos contando? Ay, cuando yo era niño visitaba un río e iba y pues jugaba con mis amigos en ese río, recogíamos pececillos que estaban haciendo, llegábamos en la bicicleta y estamos contando una historia. Y la intención es transmitir un mensaje para que se interiorice y tenga un significado especial. Y esa es mi forma de acercar, de un acercamiento a la marca. Otro ejemplo que tenemos son las pinturas rupestres. Ahí nos contaban la historia de lo que hacían el líder o el cazador de las... de los grupos de personas que estaban ahí, ¿verdad? Y entonces demostraban su erosidad por medio de esa pintura rupestre cuando se enfrentaba a cierto animal. Después se establecían modelos en la pintura rupestre que nos enseñaban también cuándo salía el sol, cuándo salía la luna y hacíamos logrado obtener también diferentes conocimientos sobre esas historias que se han venido. Están las leyendas. Aquí en Costa Rica tenemos una leyenda en la cegua. ¿Verdad? México. Entonces son leyendas y son storytelling precisamente. Vamos a continuar. Entonces antes de adentrarnos en el mundo de la narración y del storytelling y las aplicaciones al mundo de las marcas tenemos que saber y es conveniente que sepamos qué es storytelling y qué no es storytelling. Entonces tenemos lo que sostiene la marca es storytelling, lo que motiva al equipo de trabajo es coherente dentro de una narrativa trata sobre sus clientes es emocional tiene un comienzo una crisis que es el punto cúspide y una solución y es interacción entre la marca y los clientes entonces yo tengo una interacción que me hace sentir importante. Lo que no es storytelling es un post de 10.000 palabras con los objetivos de venta un anuncio bonito la Coca-Cola no es storytelling es un anuncio bonito historias de la marca un discurso aburrido y algo que está de moda pero sin contenido y no cubre los objetivos de marketing no hay un acercamiento emocional entonces si no me llega ese cariño ese acercamiento no hay un storytelling en cambio un discurso personalizado se asocia o el destino se asocia a buenas experiencias a valores se aumenta el recuerdo y se influye en el proceso de compra ¿por qué? porque tenemos un en el cerebro tenemos un un cerebro lagarto ¿verdad? que lo que hace es en la parte límica que es el que quiere todo y ese es al que tenemos que atacar nosotros cuando el cliente se identifica y yo logro hacer un acercamiento emocional con mi cliente estoy más cerca de generar la venta después si alguien ha visitado incluso asocio buenos recuerdos y los contenidos se difunden de forma no intrusiva sino que se deslizan suavemente dentro del cerebro y se atrae audiencias de más calidad y se apela a la parte emocional de la compra y ahí es cuando tenemos que estar listos porque nos van a comprar ¿verdad? el storytelling es algo más que la disciplina de moda es fundamental en los compartamientos de los clientes y las motivaciones e impulsa a los seres humanos a ver nosotros amamos las historias ¿a quién no le gusta ver una buena película? porque amamos las historias la historia y las emociones están ligadas en la parte del storytelling y son más fáciles de recordar que los datos que les acabo de dar posiblemente sobre las horas de que es mejor ver las redes sociales los consumidores recurren antes a las emociones porque compramos por impulso que a los datos a la hora de tomar decisiones de compra generamos una lealtad porque generamos ese enlace emocional la respuesta frente al contenido es de tres a uno en un medio televisivo por ejemplo y las emociones activan las mismas regiones cerebrales que las experiencias físicas y entonces cuando nosotros tenemos activados la dopamina se nos activa entonces nosotros generamos esa felicidad entonces deseamos poder comprar eso adquirir eso nos sentimos ya con eso y eso es parte de lo que tenemos que atacar en esa en ese storytelling en esa emoción ese es el acercamiento del que yo hablo a nuestro cliente a nuestro consumidor ¿cuáles son las claves para crear un buen storytelling y que haya un impacto en el usuario? tenemos que tener muy bien definida nuestra marca tenemos que tener muy bien estudiados a nuestros clientes y tenemos que tener cuál es nuestra historia y qué queremos lograr conseguir y para terminar el ejemplo que les dije de storytelling de el video que les dije que iba a poner ¿qué parte? estoy ocupado no he entendido disculpen ha llegado un paquete urgente urgente ¿quién lo envía? usted hace 20 años gracias gracias ¿qué? ¿sorprendido? seguro que ya ni te acordabas si estás viendo esto es que han pasado 20 años espero que no hayamos perdido pez luego ganado panza como te conozco o me conozco y sé que podemos haber olvidado algunas cosas que aprendimos este verano he decidido hacer este video para recordártelas recuerda que hubo un tiempo en el que fuimos viajeros no turistas en el que nos guiábamos por la curiosidad no por un libro y no necesitábamos reserva para pasar una gran noche tú lo sabes si eres feliz apaga este video veo que sigues ahí nos casamos con ella no creo que no y quitaste el pendiente en fin después de todo ya eres mayorcito recuerda siempre teníamos tiempo para ser amigos y para aprender aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos y que depende de ti como los demás estés donde estés o estemos donde estemos dentro de 20 años recuerda cuando vinimos a Perú cariño vuelves tarde ¿verdad? ¿has estado alguna vez en Perú? lo que sea que necesites hoy está en Perú bueno y ese es el final de mi conversación con ustedes de mi storytelling y espero que les haya gustado muchísimo y que pues haya sido por lo menos una herramienta que les pueda ayudar en el desarrollo de los destinos y de las empresas turísticas muchísimas gracias Silvia continuamos ahora con un panel ya de tres y volvemos enseguida con un panel